Nos encontramos nuevamente para presentarles otro producto de la empresa Genius, conocida mundialmente por la buena calidad de sus periféricos, auriculares, webcams, parlantes y otros accesorios para computadoras y videojuegos. En esta oportunidad les vamos a mostrar detalladamente un equipo de parlantes 5.1 modelo SW 5.13005. Para aquellos que no están familiarizados, 5.1 se refiere a que el sistema está compuesto por 6 parlantes, de los cuales 5 son satélites o parlantes pequeños y 1 subwoofer, para los sonidos graves. Y en este modelo en particular uno de los parlantes chicos cuenta con mayor potencia, al mismo nos referiremos como central. Este es un modelo de alta fidelidad, apuntado principalmente para usuarios exigentes en lo que se refiere a calidad. Ofrece excelentes sonidos envolventes, ya sea que los utilicemos para ver películas o para juegos y escuchar todos los sonidos al mayor detalle. El parlante central, con mayor potencia que los satélites, permite escuchar las voces de diálogos de películas o chatear por voz de manera muy clara. Si bien su diseño no afecta en nada su calidad de sonido y los satélites cuentan con la opción de poder montarlos en las paredes para un ahorro de espacio y mejor distribución. Los parlantes vienen presentados en una caja de buena calidad. Al abrirla encontramos el parlante subwoofer, 5 parlantes pequeños tipo satélites, 3 cables de audio para la conexión de los parlantes al subwoofer y el manual del usuario. Viendo detalladamente cada componente del sistema tenemos primero el subwoofer, que es el parlante de mayor tamaño y al cual van conectados los demás altavoces. El mismo cuenta con buffer de 5,25 pulgadas y está construido totalmente en madera, lo que mejora notablemente la calidad del sonido. Como podemos observar, el diseño del mismo es muy simple, en una madera color negro mate. En la parte frontal podemos observar el logo de Genius y un edificio en una terminación gris plata, el cual permite la circulación de aire. En el lateral izquierdo se encuentra ubicado el buffer cubierto con una tela protectora, el cual cuenta con una potencia de 25 watts RMS. Cabe aclarar que watts RMS no es lo mismo que watts PMPO, que podemos ver en otros fabricantes. Los RMS son estandarizadas y dan una idea general, usable y promedio de la potencia del sistema. En cambio, los PMPO son potencia máxima que soporta el equipo, sin importar la calidad del sonido ni por cuánto tiempo puede funcionar con esta potencia. El subwoofer es el parlante encargado de producir sonidos y efectos de baja frecuencia para complementar los sonidos producidos por los satélites, y en el mismo se encuentra incorporado el amplificador. Aclaramos que sería mejor contar con el amplificador por separado para un mejor funcionamiento y perdurabilidad del equipo, pero al tenerlo incluido en el subwoofer, nos permite ahorrar espacio y costo de fabricación. En la parte posterior se encuentran los conectores RCA de entradas, los conectores de salida para los parlantes, el botón de encendido y apagado del equipo y el cable de alimentación. El último detalle del subwoofer es que en su lateral derecho se encuentra el control de volumen, el control de graves y un LED indicador del estado del equipo, que nos indica si está prendido o apagado. Los satélites y el central, a diferencia del subwoofer, están construidos en plástico color negro con detalles en gris plata, y la parte frontal de los mismos se encuentra cubierta con una tela protectora. Cuenta con bafles de 3 pulgadas y 9 watts RMS de potencia cada uno, y el central 14 watts RMS en la parte posterior de los satélites y el central. Encontramos el cable para conectarlos y una ranura para poder colgarlos en la pared. En total, el conjunto de subwoofer central y satélites emiten 75 watts RMS de potencia. El conjunto proporciona un sonido envolvente de excelente calidad. En conclusión, el sistema de parlantes 5.1, entregado por la empresa Genius modelo SW 5.1 3005, es ideal para alguien que quiera contar con una muy buena calidad de sonido, para conectarlos a una computadora o un reproductor de DVD y disfrutar de películas con sonido envolvente, como si estuvieran en el cine. El subwoofer es de buen tamaño y calidad, construido en madera, y se puede conseguir a un precio muy accesible para un equipo de estas características.